¿Qué es el Centro de Excelencia de la Universidad Javeriana? Estos centros han sido apoyados por el Ministerio, de ellos participamos varias universidades y varias empresas del sector real de la economía y del sector tecnológico y el propósito de esta reunión es buscar un nuevo futuro para el desarrollo de estos centros y de esta manera contribuir al desarrollo de la sociedad colombiana. Básicamente en la reunión le presentamos a la ministra el avance del Centro de Excelencia, lo que se está planeando a un futuro cercano y cómo desde el centro se apoya todo el proceso de transformación digital que se está planteando dentro del nuevo gobierno.